¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fundadora de esta dice que no puede ser ilegal ser tan vibrante, brillante, arriesgada. Y por eso ha durado todos estos años con una loca colección de colores y de lipstick y todo. Su debut fue con el Candy Future Lipstick, que consistía en 10 colores, tantos como normales, rojos, marrones, rosaditos, como locos, como pueden ser amarillo, azul, verde. Y el más famoso de toda esa colección fue el Dilac, que aquí lo tengo. De hecho, la pronunciación es Dilac, pero me encanta decirle Dilac. Ok, ahora vamos a ir con el Dilac. El Dilac es un color morado, pero bien, bien, bien claro. Este, ¿por qué Patricia decidió comprarse ese color? Uno, porque es un color que casi nadie usaría y yo quiero llegar a usar y me gusta muchísimo y se los voy a mostrar cómo se ve en mis labios, ¿ok? Así. Y como pueden ver, me veo así, súper rara. ¿Pero por qué me veo rara? Porque la gente ya lo puso como no convencional este color, pero se ve muy lindo. A mí me gusta. Great Pink Planet. Y este es así, es un rosado full, full claro, como pueden verlo aquí. Y así queda. Me encanta este color. De verdad, me fascina. Es súper hermoso. Ahí lo tienen. Y es parecido al Dilac, pero es más aceptado al público porque es rosado, no es morado. Entonces es como más, no hace tanto daño a la vista de los consumidores. Último que tengo se llama Glamour 101, Glamour 111. Y es este vino tinto, pero súper vino tinto. Es hermosísimo, chicas. Es uno de mis favoritos de este mes. Bueno, está empezando septiembre, así que puede ser. Siento que es un color rock'n'roll. Ningún outfit de rock'n'roll puede estar, está desnudo sin este lipstick. Y les voy a mostrar el paquetín. Ya para terminar. Este video que va a ser medio larguito porque hablé mucho pajita. El paquetín, como pueden ver, es un unicornio con estrellitas. Y aquí en el lado, dice Lime Crime. Trae su numeración aquí. Y vienen en estas hermosas cajas que traen el nombre aquí del lipstick que estás usando. Trae un sellito. Este es el logo de Lime Crime. Y trae el mismo diseño aquí. Y dice que es un O-Packet lipstick. Está bien bonito. El color es morado y adentro es verde. Y huele a chocolate. Huele demasiado rico. Son súper cremosos, súper hidratados. Son una divinidad de labiales. Este, si te gusta. Son muy caros. Están entre 18 y 16 dólares. Si eres tas de suerte. Los puedes conseguir en 16 como yo. O 18. O está más barato porque hay gente que los vende usados. Que solo los hago dos veces. O lo compraron, no sé. O se los regalaron y los están vendiendo. Así que los puedes encontrar muchísimo más barato. Están 8 dólares. Yo los he visto. Pero está bien interesante conocer esta marca. De verdad que está muy buena. Y bueno. Esta es la petición que me hizo mi suscriptora. Y aquí tengo. Los hice los swatches en mis labios. Para que los vean. Y también las personas que tienen el D-Lac. Que se animen a usarlo más. Besate. Besate.